Fran Mil Reyes, Fran Mil, sigues remolcando, líder en la liga, en ese departamento, ya pasas de las 20. ¿Qué te ha funcionado día a día para seguir trayendo estos resultados? ¿Sabes? Cuando tú tienes un buen hitting coach, como lo tenemos nosotros, lo hemos escogido. Mejía siempre me ayuda a mí cuando es situaciones. Venimos practicando eso de que estamos en el complejo de los Yankees, donde él en el segundo round de la práctica de bateo siempre nos ponía situaciones imaginarias. Que creo que cuando tú anticipas esas cosas de la práctica y lo llevas al juego, que trata de quedarte simple, no trata de hacer mucho. Obviamente sabemos que yo soy un bateador que es de poder, ocasiono daño cada vez que estoy ahí. Si yo voy con esa mentalidad de hacer daño, siempre le voy a hacer swing a mucho picheo malo. Pero cuando tú te mantienes bajo control y tratas de coger lo que el juego te está dando, y la cosita simple, es cuando tú tienes esos buenos resultados. Los Leones ahora mismo con su tercer partido ganado de manera consecutiva. ¿Qué está mejor en el equipo? Que se sienten que están jugando su mejor béisbol en la temporada. Mira, para serte sincero, sin maquillar muchas cosas. El principio de la temporada nosotros empezamos muy positivo. El entusiasmo estaba buenísimo, la vibra estaba buenísima. Y yo creo que, a sinceridad, eso se estaba perdiendo un poco. Porque empezamos a perder muchos juegos en línea. Todo el mundo se fue, como en buen dominicano diciendo, achochando. Se fue todo el mundo. Y un par de mítines que hicimos, de tratar de revivir eso. Porque eso es algo muy clave para nosotros. Y nosotros mantenernos con esa buena vibra y esa motivación de salir todos los días a ganar. Eso fue lo que nos dio el click de volver y coger de la forma que estamos jugando ahora de nuevo. Ya por último, Fran Mil, la integración de José Ramírez. ¿Qué tal ha sido el recibimiento del equipo y cómo él se ha acoplado? ¿Sabes que siempre va a ser bueno? Porque Ramírez, tipo que la mayoría de los muchachos aquí en el Cruzado lo conocen. Yo, Erick González, jugamos con él. Charlie Valerio jugó con él. Y es alguien a los que los muchachos jóvenes que están aquí siempre, me imagino que siempre han admirado. Es una súper estrella de Grandes Ligas, no nada más por el nombre. El tipo para mí, uno de los mejores allá arriba en Grandes Ligas. Y siendo presente aquí, eso deja mucho que decir de él. Y da mucho ejemplo a los jóvenes que están aquí en el equipo. Muchas gracias, Fran Mil. Muchas gracias, Nati. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!